¿Ya viste este video? No puede ser repetido Y tiene que ser los dos impares Pues resulta que les dije que pensaron en dos números Que no fueran pares ninguno de los dos Y que los dos tenían que ser impares Y pues comenzaron a comentar 27 20 40 42 Y así por el estilo Entonces me puse a pensar Y dije pues no puede ser posible Que muchos no sepan que es un número par y un número impar Entonces te lo voy a explicar Un par Pues viene de la palabra pareja Por ejemplo Un pato y otro pato Son una pareja Y si esos dos fueran Cada uno con su pareja Pues fueran dos parejas O sea que serían cuatro Y así sucesivamente Y si fueran por ejemplo tres patos Pues no serían par Bueno sería una pareja muy rara Pero no serían par Y par serían dos Cuatro Seis Ocho Diez Así sucesivamente También el número cero Pues es un número par Por eso se dice par cero Ay que chiste tan malo Pero si coloca cero Uno y cero Serían diez Que es un número par Diez Aquí tenemos una mano Y otra mano Con cinco cada uno Pues son un par Y si colocas el dos y el cero Pues serían veinte El tres y el cero Pues serían treinta Y son pares Por eso el número cero Es un número par Pero no te preocupes Porque si no sabías Que es un número par Pues aquí te lo estoy explicando Yo pues ¿Para qué estamos los amigos? Pues ya sabes Que es un número par Y que no es un número par Ay muchas gracias a ti Por comentar Dijiste veintisiete Pero el dos Es un número par Ya saben que los quiero mucho Tuititicos Chao